Aquí está, Internacional de Chico de la Cumbia La Guisara Barranca Galicia, número, número Tres Chico de la Cumbia Internacional Mar 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 Y me he venido, me he venido Y me he venido, me he venido Sin quedar de buena de mí Hoy la vida para mí no vale nada Espero que vuelva mi amor Y me he venido Y me he venido, me he venido A tu amor, a tu amor, a tu amor Quieras, cuídate de mí Vida para mí, preverá Pero, ay mi amor Quieras, cuídate de mí Cada vez me brilla y me atinía Siento que te me marco el corazón Ay, no sé recordar que era la viejita Y amar a nadie te mató, solo te dijo Era tan viejita La emoción Me viene muy bonita Como una bella y amor Mi hijita Dime que yo nunca la olvidaré Esa canción la quiero dedicar para mi tercera señorita Lucrecia, por mi cumpleaños Te quiero mucho mis amigos Cada vez me brilla y me atinía Miluki Siento que te me marco el corazón Ay, no sé recordar que era la viejita Y amar a nadie te mató, solo te dijo Era tan pequeñita Tan sueño de mi tío Con bragui y muy bonita Como una bella y amor Mi hijita Dime que yo nunca la olvidaré Con tu trinco ¿Sino? ¿No te interesa chito? No, 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 no Ahí vamos a la príncipe de pueblo Con la parrera de caricia Número tres Y de nacionales Chino de la cumbia Hey, hey, hey La gente del Cerro Compote Romando No queremos, que nos amamos No queremos, no queremos, no queremos 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 Se inoriamos Para que nos amas Para que nos amamos Nos amamos Puro amor, por amor, por amor, por tío Vamos a bailar y a gozar a los grandes Chicos de la cumbia Mamá Y hoy en fin, brusqueles Chicos de la cumbia Chicos de la cumbia Chicos de la cumbia Al amor de Dios, como de Inglaterra, me trajadita que hemos tenido Al sur el pueblo no, zona de vida mujer y gran Desde el orgullo no te abandone, vuelve a volver a mi cariño Al sur el marco de Inglaterra Tengo llorando porque vencí, adentro hablando de otro cariño Adentro todo lo amortigué, porque te juro que te quería Al amor de Dios, como de Inglaterra Al amor de Dios, como de Inglaterra Al amor de Dios, como de Inglaterra No es la ganita que hemos tenido Al sur el pueblo no, zona de vida mujer y gran Al sur el pueblo no, zona de vida mujer y gran Al amor de Dios, como de- En el día de hoy vamos a ir disfrutando con todas esas buenas barrandas para que la gente decida a divirtir, nos están llegando a grandes amistades en este gran lunes y noviembre para seguir saludando a nuestra amiga Eliana y su cumpleaños.